Bueno, en primer lugar, señora Arrua Barrena, le agradezco enormemente el talante de su intervención, a vida cuenta de las críticas que ha hecho respecto a su partido, pero bueno, creo que eran críticas necesarias. Ya he dicho que eran críticas al PNV de Vizcaya, y no diría a todo el PNV de Vizcaya, sino a ciertas personas del PNV de Vizcaya. He dicho en mi primera intervención que no solamente no han creído en Urdaibay, sino que no han entendido lo que significa Urdaibay. Y me alegra, en segundo lugar, ver que usted sí entiende lo que es Urdaibay, ver que entiende que es proteger no solamente la parte del medioambiente, sino también los valores culturales y el desarrollo humano. Porque cuando se protege un espacio natural, también estamos conservando sus valores turísticos, los recursos naturales que contiene, o el potencial para el desarrollo económico. Y Urdaibay es un ejemplo único, a día de hoy, de lo que debe ser un ecosistema humano y natural, donde la cultura, la historia y la naturaleza se junten con la economía para dar lugar a algo único, que es lo que es ahora. Por eso se protegió con la figura de reserva de la biosfera, porque lo que había que potenciar era un desarrollo económico equilibrado. Y cuando se protege un espacio natural, no se protege para prohibirlo todo, sino solamente aquellas actividades que son incompatibles con el mantenimiento de la calidad del espacio natural. He dicho en mi primera intervención que la reserva de Urdaibay, en los años 80, tenía todos los ingredientes para haberse convertido en la comarca más próspera de Euskadi. Tenía industria, tenía agricultura, tenía ganadería, tenía pesca en aquel momento. Y tenía unas prometedoras perspectivas de desarrollo turístico que entonces todavía era incipiente. La pregunta es por qué no se hizo nada con Urdaibay. ¿Por qué tanto el Gobierno como sobre todo la Diputación de Vizcaya durante estos 20 años han dejado, no voy a decir morir la comarca, pero ponerla en un nivel que no es el que le correspondería? ¿Por qué no se convirtió en el banco de pruebas que se ha referido usted anteriormente? Se podría haber utilizado la financiación comunitaria dirigida a revitalizar espacios naturales protegidos para hacer frente a la crisis industrial que sufrieron en los años 90. Se podrían haber llevado allí algunas de las empresas tecnológicas limpias y sostenibles que se llevaron al Chorier y perfectamente se podría haber hecho. Podríamos hablar de eso enormemente. Podríamos hablar de por qué Inama, cuando ya no cabía en Mújica, la Diputación de Vizcaya le negó los terrenos en Amorevieta que estaba pidiendo en Moroa. Entonces, ha habido una serie de decisiones que no han ayudado y son decisiones que tomó su partido en Vizcaya. Se podría haber acometido un proceso, usted lo ha dicho, de adaptación de las explotaciones agrícolas y ganaderas hacia, por ejemplo, la producción ecológica, para incrementar no solamente el valor añadido de las producciones, sino propiciar la regeneración y el rejuvenecimiento del sector. Se está haciendo ahora, cuando la generación de bases ritarras anterior ya se ha jubilado y la siguiente generación ya se ha ido a trabajar al Duranguesado, al Chorierri o a Bilbao. Y ya no existe esa oportunidad. Se podría haber impulsado todo un tejido turístico sostenible y de calidad, ligado al conocimiento de la cultura, la historia y las tradiciones de la comarca. Y, sin embargo, tampoco se ha hecho. Frente a eso, lo que se han promovido son ocurrencias como la del fallido Guggenheim o ese festival de rock, que el mes que viene se va a celebrar en una zona protegida y calificada como zona de presunción arqueológica. Y eso no son iniciativas serias. No son iniciativas que vengan a desarrollar la economía de la comarca bajo un prisma de sostenibilidad. Frente a eso, da la sensación, y ya lo he dicho en mi primera intervención, que a algunos les interesa más decir, veis, es que cuando protegemos un espacio ya no se puede hacer nada más. Ya no se puede desarrollar economía ni nada más. No es cierto. No es cierto. Se podrían haber hecho muchas cosas y no se han hecho. Frente a esto, lo que se ha hecho es modificar el plug para cambiar la superficie protegida. Claro, usted dice, bueno, es que ha habido recursos en el contencioso administrativo en los dos sentidos, con lo cual ocupamos la centralidad. El principio de la centralidad, cuando tenemos varios recursos contenciosos administrativos, no es el que cuenta. El que cuenta es el de la seguridad jurídica. Y yo lo que he dicho en mi primera intervención es que tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el Tribunal Supremo de España, en su momento, echaron atrás un plug por los mismos motivos por los que va a echar este, que son, uno, que se vulnera el principio de jerarquía normativa con un decreto que trata de modificar las prescripciones de una ley y, dos, porque ya ha dicho el Tribunal Supremo en su momento que cambiar una superficie protegida sin tener una base científica o técnica es incurrir en nulidad de pleno derecho. Y, por lo tanto, yo entiendo que este acuerdo, al que me alegro que se hayan sumado, es necesario para impedir que dentro de un tiempo nos tiremos de los pelos por haberse ido adelante con un plug que, como el anterior, va a ser declarado ilegal. Muchas gracias. 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 Gracias.